Ya estamos de regreso con más de la información y ahora también nos encontramos desde este otro lado del estudio, también contando con la presencia del director de turismo del municipio de Celaya, Carlos Ricardo Olvera Ávila, a quien le agradezco enormemente el que el día de hoy nos está acompañando, sobre todo, bueno, ya estábamos platicando, el día de hoy también estuvo con nosotros a través de esta primera emisión de Noticieros Expresa TV, con mi compañera América Ortiz, y hablándonos de temas importantes, de acciones positivas que se están realizando en el municipio de Celaya, que obviamente tienen que ver con esta materia de turismo, estos distintos eventos, antes de cerrar también este 2024, viene uno de los más importantes, esta cuarta edición también del Food Truck Fest, este fin de semana, platíquenos principalmente, pues, qué es lo que va a estar encontrando la ciudadanía celayense en este festival, director, y obviamente, bienvenido. Muchísimas gracias, Bere, un saludo a todo tu auditorio, que está muy bien dispersado en todas partes de Celaya. Pues, así es, te hablo de la cuarta edición del Food Truck Fest, Celaya 2024. Este se llevará a cabo el fin de semana, el sábado y domingo, el último día de noviembre, y el primer día del último mes del año. Para que toda la gente de Celaya y los visitantes de los municipios circundantes y también de los estados, vengan a visitarnos, habrá una gastronomía endémica, bebidas artesanales, no puedes faltar a este evento, que es de los más esperados durante el año, y que la verdad la gente lo vive con mucho ánimo. Vamos a tener no solamente gastronomía, sino productos artesanales, un programa muy nutrido de eventos artísticos y culturales, de primera categoría. El decir que estamos invitando a la gente porque una de las razones por las cuales debe salir es para también que se hable de las cosas buenas de Celaya. Y en Celaya, más allá de lo que se está percibiendo, hay cosas padrísimas que están sucediendo, como este festival en su cuarta edición. Hablarte que, por ejemplo, en la edición 2023, se realizó con un presupuesto de 658 mil pesos. En esta ocasión, sin perder la calidad, vamos a tener un evento de gran categoría, con una alta expectativa, y lo vamos a hacer con 250 mil pesos, haciendo una reingeniería administrativa y financiera para el deleite y gusto de todos los celayenses y todos los visitantes. Este fin de semana tenemos una cita en la cansada independencia. Vamos a tener el acto inaugural el día sábado en punto de las cinco y media de la tarde. Partiremos de esta calzada independencia con una callejoneada, porque tenemos cuatro municipios invitados. San Miguel de Allende, que nos comparte una callejoneada, Cortazar, Valle de Santiago y Abasolo. Y es un evento de categoría internacional, porque tenemos la visita de Argentina y Cuba. Países invitados, en este caso. Países invitados, un estado como lo es Querétaro. Y habrá gastronomía para todos los gustos, en un ambiente familiar. El presidente municipal nos ha compartido su inconmensurable amor y cariño por Celaya. Y queremos que la gente salga a sus plazas públicas a disfrutar de este tipo de eventos que está hecho para ellos, para que lo disfruten, para que lo gocen, para que degusten de un buen platillo, del arte culinario. Y que también disfruten de la música que ahí habrá con artistas de primera categoría, inclusive que han participado en programas de televisión a nivel nacional. Y que puedan disfrutar de este fin de semana. Está garantizada que va a ser un evento de carácter familiar. Ya remitimos todos los oficios para que haya presencia, tanto de Guardia Nacional como de seguridad pública. Un lugar salvaguardado para las familias de los helayenses, pero también de los visitantes. Así es. Justamente en cuestión de lo que ahorita nos está compartiendo, bueno, pues para que la gente también pueda conocer un poquito más, se anime, por supuesto, a asistir este fin de semana. Son 40 expositores de comida, bebidas, productos, como bien lo dice, artesanales. Y bueno, pues se tiene la expectativa de que al menos 11 mil visitantes estén participando. Después de tres ediciones, como bien lo dice, que están respaldando este evento. Uno de los más importantes con los que también ustedes están cerrando este 2024, directo. Así es. VERE es un evento ya consolidado. Esta es su cuarta edición. Estamos con mucho ánimo de que la gente pueda asistir a este su evento. Estamos echándole mucho cariño, mucho esfuerzo para hacer las cosas de manera de calidad, que la gente le guste, que disfrute. ¿No te gustaría una cerveza pesada? Claro, por supuesto. Y la gastronomía. Obviamente, me imagino, va a estar ahí el producto que nos representa el más importante, la cajeta. Seguramente podremos estar también disfrutando, entre otras cosas. Porque en cuestión de gastronomía tenemos realmente una gran variedad. Y lo más importante, yo creo que hacer hincapié en esta parte donde podemos ir con los abuelitos, podemos ir con los niños, puede ir toda la familia. Estar disfrutando, aparte de ser un lugar emblemático, la Calzada Independencia, la tradicional Bola del Agua, ahí la tenemos. Y bueno, pues también de las cosas que sobre todo usted destaca, es que no solamente los celayenses, sino también los municipios aledaños, Cortazar, nos pueden estar visitando otros lugares que estamos aquí muy cerquita y que prácticamente también aquí se les brinda esta oportunidad de que vengan a disfrutar de lo que es Celaya y de las cosas positivas que están pasando también en nuestro municipio, director. Efectivamente, son malas cosas buenas que pasan en Celaya. Yo me rehuso a pensar esta mala percepción que se tiene que Celaya, como por ejemplo estos eventos que son para los celayenses, para los visitantes, es que necesitamos que salga la gente a sus espacios públicos, a sus plazas públicas, porque son de ellos. Celaya cuenta con muchas bondades y en estos 35 días hemos hecho bastantes cosas para presumir lo bello que es nuestra Celaya. En este sentido, esta cuarta edición la tendremos para todos los gustos. Esperemos que vaya mucha concurrencia de gente. Estamos esperando un promedio de 11 mil visitantes, una derrama económica de 6 millones de pesos para que vayan con todo el ánimo posible, lleven a sus niños. Y con ganas de comer, que es lo más importante. De comer, de beber, de disfrutar buena música. Ahí te veo. Claro que sí. Ya hacemos ahí, por supuesto, también el compromiso con mis compañeros de aquí, de toda la producción. También, obviamente, pues, con mi compañera América Ortiz, Víctor Gómez, también de las demás emisiones informativas. Ahí estaremos. Invitamos, obviamente, a los celayenses. ¿A partir de qué hora, director? En la mañana estarán inaugurando el evento, pero ¿hasta qué hora puede estar la gente ahí? Bueno, el horario es de 10 de la mañana a 10 de la noche, sábado y domingo, sábado 30 de noviembre, domingo 1 de diciembre. Qué mejor manera de culminar el penúltimo día del mes y de iniciar el último día del mes. Pero ahí habrá mucha música, mucha gastronomía, mucho arte culinario, bebidas artesanales, espirituosas también. Ok. Y en un ambiente totalmente familiar, querida Bere. Y también hacemos un atento llamado para que la gente tenga la confianza de que va a ser un evento totalmente seguro. Así nos hemos encargado nosotros, para que vaya la gente con el buen ánimo posible a este su lugar, que es su plaza pública, su andador de independencia. Que solamente se preocupe por disfrutar. Andador Gómez de independencia. Así es, que se encargue de disfrutar, que nos acompañen al acto inaugural, que será el sábado 30 de noviembre, en punto de las 6 de la tarde. Habrá una callejoneada de nuestro invitado San Miguel de Allende y recorreremos un circuito para que disfruten de lo bello que es Celaya. Tenemos muchas ideas y vamos a trabajar de la mano para que también los medios de comunicación empecemos a resaltar, enaltecer todo lo bello que es nuestro bello municipio. Director, nada más rápidamente ahorita, que por supuesto está al frente también de esta dirección también de turismo. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que hay que compartir estas cosas positivas, lo que está ocurriendo? Y que bueno, pues tenemos, ya lo decíamos, la gastronomía, pero por supuesto también una riqueza cultural e histórica también, que pues podemos también invitar a las personas, como el fin de semana que estuvieron también en la Ciudad de México. Lo importante de atraer el turismo y que obviamente genera una derrama económica. En estos 35 días hemos hecho un trabajo titánico, porque Celaya tiene muchas cosas, muchas bondades, muchos sitios que podemos presumir. A lo largo y ancho de este bello municipio podemos decirte que contamos con gastronomía, de las mejores a nivel nacional. No necesitas irte a Segovia, España, aquí tenemos el lechón a la cajeta. Tenemos todo. Tenemos no solamente los dulces típicos, la tradicional cajeta, tenemos hasta momias, momias que son oriundas de Celaya, Guanajuato. No nos la prestó el Museo de Guanajuato, son oriundas de aquí. Tenemos toda una estrategia. También nos sumamos a una campaña que está en marcha, que se llama ¿A qué te sabe Celaya? Que hemos estado en Morelia el fin de semana pasado en Ciudad de México, en una de las plazas más concurridas de la Ciudad de México, con llenos totales todos los días. Y hay un ánimo de ayudar a Celaya, de visitarlo. Y de seguir enalteciéndola, por supuesto. El próximo fin de semana estamos en Aguascalientes, luego nos vamos a Guadalajara. Tenemos este evento. Vamos a cerrar con broche de oro, con muchos eventos, de la mano de ustedes, para poder seguir presumiendo lo importante y lo bello que es nuestro Celaya. Pues yo le agradezco mucho. Por supuesto, también ahí estaremos este fin de semana, para que usted vaya, para que disfrute con la familia de esta cuarta edición. Y por supuesto, bueno, pues de estos food trucks, que no se puede perder la oportunidad de disfrutar de la gastronomía. Usted ya lo escuchó. Lo único por lo que se debe de preocupar este fin de semana es por comer, por llevar mucha hambre, y sobre todo disfrutar y estar con la familia este fin de semana en la calzada independiente. Muchísimas gracias, director. Esta es su casa, por supuesto. Gracias, no nos despedimos, nos vemos ahí. Ahí nos vemos el fin de semana. Vamos a una pausa, regresamos rápidamente.